lección 29 dios está en todo lo que veo la idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo explica por qué nada está separado existe por sí mismo o en sí mismo también explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno de hecho explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes la idea de hoy es el pilar de la visión es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy puede que creas que es tonta irreverente insensata graciosa e incluso censurable ciertamente dios no está en una silla tal como tú la ves no obstante ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador trata hoy pues de comenzar a aprender a mirar todas las cosas con amor con aprecio y con una mentalidad abierta ahora mismo no las ves cómo podrías saber lo que en ellas se encierra nada es como a ti te parece que es su santo propósito está más allá de tu limitado alcance cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina al mundo entenderás la idea de hoy perfectamente y no comprenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil nuestras seis sesiones de práctica de dos minutos cada una deben seguir la norma habitual comienza repitiendo la idea en tu interior y luego aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor nombrando específicamente cada uno de ellos trata de evitar la tendencia a dirigir la selección que en el caso de la idea de hoy puede ser una gran tentación debido a su naturaleza totalmente extraña recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad debes por lo tanto evitar al máximo ser tú mismo quien dirige la selección de objetos una lista adecuada podría incluir por ejemplo dios está en este perchero dios está en esta revista dios está en este dedo dios está en esta lámpara dios está en ese cuerpo dios está en esa puerta dios está en esa papelera además de repetir la idea de hoy durante las sesiones de práctica asignadas repite la como mínimo una vez por hora mirando lentamente a tu alrededor mientras repites las palabras para tus adentros sin prisa por lo menos una o dos veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto